Bienvenidos al vlog semanal número 6. Yo soy Fabi y en este vídeo te voy a estar mostrando cómo decoré dos tortas de panqueque con temática de bautizo y también un delicioso pay de limón. Así que te dejo con el vídeo y anota todos los ingredientes. Lo primero que hice fue comenzar a marcar mi papel mantequilla para así tener ya los moldes que voy a estar utilizando luego para colocar mi mezcla de panqueques. Lo más simple que me sale es doblar los papeles y luego marcar y corto ya después una gran cantidad. Y aquí ya tengo un montón de papelito. Y lo siguiente ya es comenzar a hacer nuestra mezcla de panqueques. Aquí estoy utilizando las dos máquinas y voy a hacer para 20 y para 20 y así después me da un total de 40 porciones. Y utilizamos la mezcla que se llama 4 cuartos que quiere decir que lleva 4 partes de ingredientes y que son las mismas cantidades. Yo estoy utilizando en una batidora 500 gramos de margarina, 500 gramos de huevo, 500 gramos de azúcar impalpable y 500 gramos de harina. Podemos agregarle adicional un poco de polvo de hornear para que nos queden más blanditos. Y el procedimiento es muy simple. Vamos a cremar primero la margarina, luego le agregamos el azúcar impalpable, los huevitos de a poco, de uno en uno o de dos en dos. Pero siempre mezclando bien para que se integren todos nuestros ingredientes. Y luego ya agregamos la harina. Yo la agrego en dos partes para que así no se me hagan grumitos. Aunque igual la harina ya está cernida. Pero para tener esa precaución. Y entonces aquí vamos a batir hasta que nuestros ingredientes estén por completo integrados. Y con la ayuda de un mezquín o una espátula vamos a ir bajando siempre los bordes para que todo quede bien mezclado. Yo en este caso hice dos veces esta misma mezcla de panqueque de vainilla para formar una torta de 40 porciones. Ahí te mostraba un poco la consistencia. Lo puedes dejar igual en refrigeración para que quede un poquito más frío y quede como un poquito más espeso para que después no te cueste. Y aquí ya lo vamos esparciendo sobre los discos de papel mantequilla. Y una vez que los tenemos ya esparcidos yo los coloco en las bandejas del horno y ahí me entran cuatro de estos grandes al mismo tiempo. Y en el horno se demoran de 8 a 12 minutos más menos a 180 grados. Y aquí ya están listos y los vamos a reservar. Los puedes retirar del horno cuando ya están un poquitito doraditos por los bordes. Y ahora te voy a mostrar que hice lo mismo pero con la mezcla de chocolate. En vez de agregar 500 gramos de harina le pongo 420 gramos de harina y 80 gramos de cacao amargo en polvo. Y de polvos para hornear le coloco 10 gramos. Para esa cantidad que te mencioné anteriormente. Y aquí también hice lo mismo en las dos batidoras mezcla para 20 para que así después al tener toda la mezcla ya horneada me diera para 40 porciones. También me puse a hacer una mermelada casera de frambuesas. Aquí utilicé un kilo de frambuesas congeladas con 300 gramos de azúcar. Y después para que espese le agregué 3 cucharadas de maicena con un poquito de agua que son 45 gramos más menos de maicena. Entonces aquí espeso y luego dejé enfriar. Y aquí ya estaba montando la torta de panqueques. Le coloco un almíbar simple. Ganache de chocolate que es uno por uno. 800 gramos de chocolate y 800 gramos de crema. Ahí distribuimos bien con un cuchillo. En este caso yo lo estoy haciendo pero puede ser perfectamente con una espátula. Y así vamos humedeciendo cada capa de panqueque. Y aquí ya está mi mermelada fría así que le colocamos ahí también una capa de mermelada. Y así vamos a ir haciendo con todas las capas. En este caso eran cerca de 20 capas de discos de panqueque. Entonces así hicimos eso en cada capa. Y luego ya para refrigerar le ponemos papel al usa. Y se va a descansar toda la noche en un refrigerador. Y la otra torta era de panqueque naranja. Yo para las tortas de panqueque naranja siempre hago una pastelera a base de naranja. Y aparte otra crema que es solamente con el jugo de naranja. Y con mis panqueques de vainilla. Entonces voy mojando cada capa con jugo de naranja. Y luego voy intercalando entre la crema pastelera de naranja y la crema solamente del sabor naranja. Y es exactamente el mismo procedimiento que con la de chocolate. Vamos poniendo el relleno, el panqueque, humedecemos, más relleno, otra capa de panqueque. Y así sucesivamente hasta completar todos nuestros discos de panqueque. Tratamos siempre de ir mirando para que la torta nos quede derechita. Yo la prefiero armar así que en molde. Porque se me hace un poco más cómodo que estar comprimiendo un poco después dentro del molde. O recortando antes los bordes y cosas así. Ya después le recorto los bordes cuando reposó la tortita y ya cuando la voy a decorar. Y aquí también a refrigeración. Como puedes ver aquí ya le corté los bordes y estoy comenzando a colocar la capa recoge migas. En este caso estoy usando la crema ambiente de puratos. Que es crema vegetal. Porque estas tortitas igual iban a estar expuestas harto rato fuera de refrigeración por así decirlo. Entonces si la preparaba por ejemplo en un buttercream. Podíamos correr el riesgo de que después se comenzaran a derretir. Y que la decoración después se viera mal. Y no queremos que pase eso con nuestras tortitas. Entonces después de que le pongo la primera capa recoge migas. Ya le coloco una capa más generosa de crema. Que es la crema como de la decoración final por así decirlo. Ya después de esto no vienen más capas de crema. Entonces colocamos más cremita por los lados. Por arriba. Y vamos alisando. La tortita esta lleva... Onditas. Con la misma espátula después voy a estar haciéndole ahí... Unas onditas hacia arriba para que... Para que lo vean. Entonces tratamos de dejarlo lo más parejo posible. Y aquí con la espátula quietita en una mano. Voy subiendo y con la otra voy girando mi base. Para que así el trazado de la línea quede lo más parejo. Y con la de panqueque de chocolate hice exactamente lo mismo. Estas dos tortas eran para la misma persona porque era un bautizo. Para unos mellizos. Entonces una iba... De sabor chocolate y la otra de sabor naranja. Entonces ahí hice exactamente lo mismo. Y aquí con un poco de chocolate... Voy a comenzar a pegar algunas de las decoraciones que llevaban estas tortas. Que eran la parte de los nombres. Entonces la coloqué con chocolate para que después no se moviera. Y una de estas tortitas era para Santiago. Que es la que estamos viendo ahí adelante. Y aquí voy a comenzar a pintar con el matizador dorado. Y un poquito de alcohol blanco. Y una vez que ya tengo el nombre con el matizador listo. Le empecé a agregar los otros toppers que tenía de decoración. Unos macarons. Esas pelotitas que son de chocolate para modelar. Pero después las bañé en chocolate para que así no se derritieran. Al estar en contacto con la crema. Y así fui agregando la decoración. Me habían mandado una imagen como de muestra de la tortita. Y yo traté de ir a hacerlo lo más similar. Ya que nunca podemos copiar exactamente un diseño. Pero sí acercarnos lo más posible. Y además de que cada pastelero o cada trabajador hace sus tortitas en su estilo. Lógicamente. Y ese angelito que después lo vas a ver más en detalle. También los hice con la maquinita con la cameo. Y al igual el carterito que hice en mi bautizo. Y si viste los videos anteriores sabes ya cómo poder poner estas decoraciones en la tortita. Y también cómo ponerles el soporte. Aquí fui colocando unas láminas de oro. Alrededor de la tortita. Y también después voy a estar colocando unas estrellitas. Que las hice de la misma manera. Corté con un cortador de estrella mi chocolate para modelar. Y después las bañé en el chocolate. Aquí te muestro porque esta torta llevaba unas florcitas. Y para que la flor en sí no esté en contacto con la torta. Yo lo que hago es cortar esta parte de la flor. Pasarles un poquito de alcohol. Y después la sumerjo la parte del tallo en chocolate. Y una vez que está seco ya lo podemos introducir dentro de la torta. Entonces el chocolate crea como una barrera para que la plantita que es natural no esté en contacto con nuestra torta. Que después la vamos a comer. Entonces así no tenemos riesgo de que se traspasen sabores. O en el caso de que la planta tenga algún pesticida o cosas así. Y aquí hice exactamente lo mismo con la torta que era para Josefa. Ya tenía puesto el angelito que lo puse para el otro lado para que así se vieran un poco más bonita. Le fui colocando también los macarons como en la torta anterior. Estaban yo diría que en un 94% iguales. Ya que lógicamente van cambiando unas cositas. Pero aquí puedes ver ya en sí todas las decoraciones. Agregué esas plantitas que son como de decoraciones secas. Y también para que no estén en contacto con la torta en sí. Les puse un palito de mondadiente. Y ahí después enterraba solamente hasta la parte del palito de mondadiente. Y así quedaron estas dos tortitas. Tortotas la verdad porque pesaban un montón cada una. Eran para 40 porciones en panqueque. Y aquí ya estamos en la etapa final. Que es sacarle las fotitos que después se van al Instagram. Ahí está el fondo. Para que las fotos salgan un poquito mejor. Y aquí ya una última toma de las tortitas terminadas. Quedaron súper bonitas y ahora solo falta envolverlas. Y esperar a que vengan a retirarlas. Por otra parte me puse a hacer un pie de limón. Aquí la masa ya estaba congelada y lista para irse al horno. La congelo para que así no pierda la forma. Y el siguiente paso es mezclar nuestra leche condensada con el jugo de limón. Aquí estoy utilizando un tarro de leche condensada que son aproximadamente 400 gramos. Y de jugo de limón estoy usando unos 4 limones grandes que están muy jugosos. Y yo creo que son unos 150 cc de jugo de limón. Ahí mezclamos bien para que se incorporen estos dos ingredientes. Y vamos a ir revisando igual la cantidad de acidez que tenemos en esta mezclita. Y también podemos ver si le agregamos más o no. Traten igual de hacerlo de a poco para que no les vaya a quedar demasiado ácido. Entonces aquí una vez que está bien mezcladito yo fui por una cucharita para rectificar el sabor. Y aquí le voy a estar agregando 4 yemas. No se asusten porque esto se va al horno así que ahí se van a cocinar muy bien. Y las 4 claras que corresponden a estas yemas después las ocupo para hacer el merengue. Entonces aquí ya salió mi masa del horno. Yo la dejo hasta que los bordecitos estén ligeramente dorados porque como ahora se va al horno nuevamente. Se termina de cocinar bien y de quedar bien doraditos. Y esto me lo llevo al horno por unos 12 minutos aproximadamente. Por otra parte, este pie de limón va con un merengue italiano. Aquí en la ollita tengo 240 gramos de azúcar con 80 ml de agua. Y ahí en la batidora tenía 120 gramos de clara. Y aquí ya estamos en el punto de nuestro almíbar. Está a unos 117, 118 grados. Y esto lo voy a agregar ya a las claras que estaban medianamente montadas. Entonces agregamos en forma de hilo. Aquí se ve rápido porque está el video acelerado. Y lo vamos a batir hasta que se enfríe y nos quede con esa consistencia. Y ahora aquí lo ponemos en una manga. Podemos elegir la boquilla que quieras o también lo puedes hacer sin boquilla. Ya eso queda para ti en cómo quieres que quede la decoración. Y comenzamos a agregar el merengue. Hacemos que quede toda nuestra superficie cubierta de merengue. Y luego le vamos a estar pasando el soplete. Esta parte igual, hazla con mucho cuidado. Ya que de repente el soplete puede ser un poco traicionero y lanzar una llama un poco grande. Entonces aquí yo voy pasando el soplete por todas partes tratando de que quede con un color muy bonito. Lo paso a la bandeja donde lo voy a entregar. Y yo lo decoro con unas laminitas de limón de la cascarita, sin la parte blanca para que no quede amargo. Y después le estoy colocando aquí unas trecitas doradas. Y también le voy a colocar un poquitito de lámina de oro. Entonces así nos queda un paio de limón tradicional, pero con una decoración un poquitito más fuera de lo común. Y también esto hace que tu postre luzca un poquito más. Le da otra mirada. Y aparte de bonito, queda delicioso. Y así llegamos al final del vlog número 6. Espero que te haya gustado. Y si fue así, regálame un like, suscríbete. Y si puedes compartir el video te lo agradecería un montón. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.